Gracias. Gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces al seminario. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a nuestros panelistas, a los invitados, a todos los participantes que nos están acompañando esta tarde para la presentación del reporte y discusión de este reporte del grupo de trabajo del Center for Global Development y el BID sobre bancos sólidos para la recuperación económica, recomendaciones de política en tiempos de coronavirus. Durante la próxima hora tenemos la suerte de contar acá con Liliana Rojas Suárez y Andrew Powell que dirigieron la elaboración de este informe, que nos van a presentar en unos 20 minutos los principales resultados, análisis, propuestas que ellos tienen. Y luego Cristian Larraín y Rodrigo Vergara, un chileno de reconocida trayectoria en políticas públicas relacionadas con los mercados financieros locales, y nos van a poder hacer algunos comentarios sobre este informe. Los últimos 20 minutos los vamos a dedicar a una conversación un poco más abierta, donde vamos a poder reaccionar a lo que se presentó, a los comentarios de los comentaristas, valga la redundancia, y también tenemos la posibilidad de abrir un poco a preguntas de la audiencia vía el Q&A que pueden tener ustedes los participantes en Zoom. Desde el Centro de Finanzas Empresariales les damos la bienvenida, desde la Universidad de Olfibania a este seminario, agradecemos al Center for Global Development, y al BID también por la generosidad de compartir con nosotros y con todos ustedes los resultados de este estudio. Entonces, sin más, y para cuidar el tiempo, vamos a partir con la presentación del reporte a cargo de Liliana Rojas Suárez del Center for Global Development y Andrew Powell del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a presentar el reporte. Para mí y para Andy es un placer estar aquí con ustedes hoy día. Y bueno, déjenme comenzar explicando que este reporte es el producto de un grupo de trabajo. Tienen a los miembros del grupo de trabajo en Por Chile, estaba Kevin Cohen, que fue uno de los miembros, y muchos otros que representan diferentes países de la región y también de fuera de la región, todos expertos en el sistema financiero, especialmente en América Latina. Perdón que la presentación esté en inglés, pero yo vamos a hablar en español, por supuesto. El propósito de este reporte es básicamente adelantar recomendaciones a los hacedores de política económica para asegurarse que los bancos sean parte de la solución del problema. O sea, que jueguen un papel, un rol constructivo durante la pandemia y más allá después de la pandemia, apoyando a las familias y las empresas. Porque nuestra principal preocupación es que la estabilidad financiera debe preservarse durante la pandemia. Sabemos que tenemos una crisis de salud, una crisis económica, pero agregar una crisis financiera a estas otras crisis simplemente haría más profunda la recesión, demoraría la recuperación y el impacto sobre las familias, especialmente las más pobres. Sabemos que en general, antes de la pandemia, los sistemas financieros en América Latina comenzaron fuertes. El gráfico a la derecha básicamente lo que tiene son los requerimientos de capital como un porcentaje de los activos ponderados por riesgo y todos ellos, todos los países que se muestran, están por encima de los requisitos mínimos. El gráfico comienza en 10, no en 0. Y entonces el punto aquí es que los sistemas financieros, los sistemas bancarios, tenían suficiente capitalización y liquidez. Pero el problema está en que la pandemia y las recesiones han involucrado unos desafíos muy importantes para el sistema y sus supervisores, que es a lo que vamos a conversar con ustedes. Los sistemas, que obviamente están apoyados por las acciones de los bancos centrales, comienzan también con un sistema monetario y un sistema de supervisión bastante fuerte que permitió que durante, al comienzo de la pandemia, se hicieran fuertes disminuciones en la tasa de interés en América Latina, provisiones de liquidez, disminuciones de encaje, manteniendo al mismo tiempo ancladas las expectativas de inflación. Eso es por el lado monetario. Por el lado fiscal, sin embargo, solo algunos países, entre los cuales se encuentra Chile y Perú también, se encontraban en situación fiscal bastante fuerte, pero la mayoría no lo estaba. La mayoría tenía una situación fiscal bastante débil. Antes de la pandemia, el gráfico de la derecha, lo que muestra es un indicador, simplemente sugiere, que al comienzo de la pandemia, en el 2019, la mayoría de los países estaba en peor situación que a fines del 2007, o sea, antes de la crisis financiera internacional. Y esta situación más débil implicó que durante el periodo que tenemos dibujado hacia la izquierda, que es el periodo que va desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020, hubo una cantidad de downgrades de la deuda gubernamental tremendamente importante. Esto solamente va hasta junio. Argentina y Ecuador ya no están en condiciones de default, y entonces han mejorado su calificación de riesgo. Pero en todo caso, este límite en la parte fiscal básicamente pone restricciones de sostenibilidad de deuda en muchos de los países de la región. Las preguntas, déjenme, vamos a ir en orden con las preguntas que el reporte que nosotros les estamos presentando adelanta. La primera es, bueno, hemos hablado de que los bancos centrales estaban en buenas posiciones, los marcos monetarios eran fuertes. Entonces, la pregunta es, ¿esa mayor credibilidad que han ganado los bancos centrales garantizan o permiten que haya mayor libertad en la compra de activos públicos y privados, sobre todo de mercados primarios? O sea, esa es la pregunta que queremos levantar. ¿Deberían los bancos centrales hacer el tipo de, el llamado quantitative easing, que se utiliza en los países avanzados, en los cuales se compra en mercados primarios, activos públicos y privados? Bueno, la respuesta de este reporte es que no. A la siguiente slide, por favor, gracias. Que preservar la credibilidad e independencia de los bancos centrales es mucho más importante, y hemos visto ya que, en muchísimas situaciones en el pasado, en América Latina, el financiamiento monetario de los déficits fiscales solamente ha traído problemas y ha generado, más bien, crisis, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, en el momento que uno considera la compra del banco central de activos, bonos del gobierno, debería ser solamente en los mercados secundarios. Y si uno se pregunta, porque varios países de la región están considerando cambiar sus mandatos, lo que se llama los charters del banco central, si uno se pregunta si debería incluirse de alguna forma la compra de activos del sector privado, entonces allí nosotros no solamente decimos que solamente debería hacerse en los mercados secundarios, pero además que solo en casos extremos en los cuales haya problemas de liquidez muy fuerte en mercados críticos del sector privado, de lo contrario, de ninguna manera. Pensamos que es mucho más, es preferible, mil veces, apoyar, buscar el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales, que debilitar los balances de los bancos centrales absorbiendo las deudas del sector público y del sector privado. Otra pregunta u otro tema que cubrimos en el reporte es el riesgo de las corporaciones en tanto su endeudamiento externo. Antes, este problema de endeudamiento externo se consideraba, sobre todo los descalces de moneda, los problemas de descalces moneda, como un problema que solamente lo enfrentaban las corporaciones que estaban en los sectores no transables. Pero lo que ha sucedido con esta crisis es que al haber habido el desplome del comercio internacional, muchos de los exportadores, corporaciones que exportaban, han perdido su hedge natural porque han perdido sus fuentes de ingreso en dólares. Estas mismas empresas son clientes de los bancos locales. Entonces, obviamente, hay un problema que también se extiende hacia los que reciben ingresos en dólares que, en este momento, no están recibiendo la misma cantidad como lo reciban antes. Nuestra recomendación, en este caso, es que, antes que nada, que los bancos centrales deben estar segurísimos de que todas las transacciones denominadas en moneda extranjera deberían ser reportadas. Y algo muy importante, sobre todo en varios países de la región, es la utilización de regulaciones macroprudenciales para evitar el sobreendeudamiento de las corporaciones, un problema que está siendo cada vez más importante y lo era muy fuertemente antes de la pandemia. Y entonces, desde nuestro punto de vista, uno necesita un enfoque comprensivo en el cual, cuando uno considera cuáles son los riesgos del sector corporativo hacia las instituciones financieras, no solamente descalces de moneda, sino los riesgos de refinanciación de la deuda externa deberían ser considerados. Otra pregunta, y esta es tremendamente importante, es que la gran mayoría de los países de la región, de una forma u otra, ha implementado suspensiones o postergaciones de pagos de deudas. En diferentes formas, en algunos casos, lo han hecho en forma de facilitar estos pagos, en otros casos facilitar reprogramaciones, pero en otros casos también lo han hecho obligatorios. Y el problema que tenemos aquí es que, en la muestra que tenemos aquí, 11 de 15 países que están en la muestra no se requiere provisiones adicionales. Entonces, lo que está sucediendo es que, típicamente, los bancos continúan reportando los préstamos que tienen suspensión de pagos como que estuvieran en perfecto estado, como que estuvieran al día en sus pagos, y no se están requiriendo provisiones adicionales. El problema es que si esto, esta suspensión de pago demora mucho, o sea, si tienen un periodo de duración muy largo, puede resultar en una pérdida de información muy importante, no solamente para los bancos, sino para los supervisores, sobre el verdadero riesgo de los deudores. Y entonces se está tratando una crisis que posiblemente sea de solvencia, puesto que muchos de estos deudores no van a volver a poder repagar los préstamos cuando termine este periodo de suspensión. Este problema de solvencia se está tratando como que fuera de liquidez. Y eso es un problema bastante grave, y por lo tanto, nuestra recomendación es, primero, las suspensiones de pagos deberían ser muy bien definidas, temporales, porque cuanto más se alargue el periodo de las reestructuraciones que se necesitarían de esos préstamos van a ser mucho más grandes. Los estándares para reportar el estado de los préstamos no deberían ser diluidos bajo ninguna circunstancia, en otras palabras. Puede ser que se permita que un deudor no cambie su situación, su calificación de riesgo durante el periodo de postergación de pagos, pero debería estar reportándose la situación de cada crédito. Nosotros pensamos que provisionar es absolutamente importante, y que debería hacerse en base a las pérdidas esperadas. Entendemos perfectamente que las provisiones normales, las que se basan simplemente en 30 días, 20 días, 60 días de pago, pueden hacer un quiebre, y pueden dejarse de lado por el tiempo que duró la suspensión. Pero lo que no pensamos que debe dejarse de lado es las provisiones basadas en las pérdidas esperadas a futuro. Porque si los bancos ya saben que va a haber pérdidas esperadas porque saben que esos deudores simplemente no van a pagar los préstamos, tendrían que estar provisionando. Si los colchones de capital, como resultado de estas provisiones, disminuyen, no importa. Mientras se avise, mientras se comunique perfectamente que esto es justamente el momento de usar los colchones, está bien. El desafío, por supuesto, es que mientras se está perdiendo este capital, tiene que haber planes para recuperarlo, y esta recuperación de capital tiene que estar fuertemente seguida. Y, por supuesto, mantener la independencia del supervisor es absolutamente segura, es completamente necesaria, porque todas estas regulaciones van a tener que en algún momento quitarse y allí va a haber que tener la necesidad de que el supervisor pueda efectivamente hacer lo que más conviene para la estabilidad del sistema financiero. Ok, Andy continúa con la presentación. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Alonso Ibañas y a Julio y a su equipo para la organización del evento. Es un gran placer presentar acá nuestro informe. Y como seguramente se habrán dado cuenta, esta presentación y el informe, en realidad, están organizados como un número de temas donde hay desafíos o issues, como se dice en inglés, que no hay una solución tan obvia. Entonces, por eso lo discutimos en el grupo de trabajo y tratamos de generar algunas recomendaciones. Después, una descripción del tema y un análisis. Ese es un poco el propósito del trabajo y cómo está organizado. Ahora voy a hablar muy brevemente sobre cuatro temas más. Uno, garantías y otros instrumentos. Luego, los sistemas de resolución bancaria. Y por último, la inclusión financiera. Entonces, empiezo con garantías. Muchos países han implementado programas importantes de garantías, incluyendo a Chile, que tiene un programa muy interesante a través de una institución FOGAPE. Las garantías son potencialmente muy útiles, ¿no? Como un instrumento para enfrentar la situación que tenemos donde claramente las firmas están muy afectadas por la crisis y la falta de demanda y para que las firmas puedan sobrevivir, ¿no? Pero hay algunos traders que creo que vale la pena revisar, ¿no? Como se dice en inglés. Por ejemplo, si la garantía es 100% del valor del préstamo, entonces eso puede quitar los incentivos de los bancos a analizar los riesgos de sus clientes. Y entonces eso aumentaría el riesgo para el Estado, ¿no? Dado que muchos de los préstamos pueden terminar en default. Y eso sería ineficiente, por un lado, y también generar un pasivo muy importante fiscal para el gobierno. Eso sí, la garantía es 100% o cerca de 100%. Pero, por otro lado, si la garantía no es cerca del 100%, dado la situación con mucha incertidumbre, eso puede implicar riesgos elevados para los bancos. Y entonces es posible que no tienen mucho incentivo para tomar este riesgo y prestar con la garantía. Entonces, si uno mira los programas en América Latina, en general, los programas, dado los riesgos fiscales, las garantías son parciales. Y el resultado ha sido que las garantías otorgadas solamente son una fracción todavía de las garantías anunciadas. En realidad, el promedio es alrededor del 50%. Bueno, estas cifras son de junio. Y, por supuesto, es como un moving target, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, se ha crecido el programa. Creo que acá contamos con poco más que 10 mil millones de dólares de préstamos garantizados. Y ahora creo que hay como 12 mil millones de dólares de préstamos garantizados, si entiendo bien las cifras de Chile. Entonces, obviamente, es un moving target. Pero sigue siendo, digamos, una fracción de los anunciados. Yo vi un análisis interesante recién sobre el rol de las garantías de Fogap y puede ser que podemos volver esto en la sesión de preguntas. También hay otros riesgos, ¿no? Porque es claramente los bancos que conocen mucho mejor sus clientes que las autoridades y quienes están ofreciendo las garantías. Entonces, también hay una posibilidad de una selección sesgada entre todos los préstamos que los bancos tienen en sus portafolios. Quiere decir que los bancos pueden aplicar la garantía sobre los préstamos más riescosos, por ejemplo, y no los préstamos menos riescosos. Eso se llama cherry picking en inglés, ¿no? Donde uno puede seleccionar la mejor cereza cuando un anfitrón te ofrece un plato de cerezas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del grupo de trabajo? En primer lugar, que los programas de garantías deben ser transparentes y las autoridades tienen que tener reservas contra las pérdidas que van a tener. Porque, digamos, la situación claramente es uno con mucha incertidumbre y no todos los préstamos van a ser repagados. Segundo, que se tienen que monitorear muy bien estos programas para que estén funcionando bien y los resultados, los que uno espera, ¿no? Y los bancos no están seleccionando los préstamos en una manera sesgada. Tercero, sí, pensamos que las garantías deben ser parciales. Y por eso pensamos que es un muy buen instrumento puede ser cuando los riesgos no son tan elevados. Y probablemente es un buen instrumento cuando hay cierta información sobre las empresas. Las empresas son de cierto tamaño y tenemos bastante buena información sobre las empresas. Pero en otras instancias puede ser que hay otros instrumentos que pueden ser útiles, ¿no? Eso puede ser... Tengo que pensar también que estamos ahora entrando en otra fase de la pandemia. Puede ser que las garantías fueron útiles en su momento, pero tenemos que pensar ahora en las próximas fases si hay otros instrumentos que pueden ser útiles. Por ejemplo, la región tiene muchas empresas muy pequeñas y informales. No tanto Chile, pero en otros países la informalidad sigue siendo muy importante. Y muchos ni tienen una relación con el sector bancario. Entonces estos programas obviamente no van a tener mucho impacto. Y luego hay otro grupo de empresas, puede ser más grandes, donde los riesgos son muy altos o, por ejemplo, la deuda es más alta y ahí agregando más préstamos, digamos, más deuda, a pesar que está garantizada, no puede ser la respuesta más adecuada. Y entonces, cuando hay mucha incertidumbre o cuando las empresas son más endeudadas, puede ser que hay otros instrumentos que son más útiles. Entonces, ¿cuáles son los otros instrumentos que pueden ser bien? Bueno, para las empresas más pequeñas, incluyendo los informales, es probable que no hay otro instrumento excepto las transferencias no reembolsables o donaciones, como dicen en algunos países, o grants en inglés. Ese puede ser el único instrumento que realmente puede tener un impacto significativo. Pero el grupo de trabajo pensó que, bueno, ese puede ser un instrumento útil, pero se puede agregar también un sistema para colectar información, porque ese grupo de empresas probablemente no tenemos muy buena información. Entonces, esa también sería una manera de revelar más información sobre la solvencia, las oportunidades que tiene la empresa en el futuro. Y si es claro que la empresa no tiene un futuro, se tienen que cortar las transferencias y posiblemente pensar en otra forma de ayudar a una familia. si hay familias pobres que tienen apoyo por esas empresas. Y donde los riesgos son más grandes o la deuda de la empresa es más alta, pensamos que el grupo pensó que un instrumento como Equity puede ser más útil para no agregar más deuda todavía. En estos casos, el riesgo para la empresa, digamos, el riesgo para el Estado es distinto, porque si uno tiene un portafolio de garantías, digamos, entonces el Estado tiene básicamente un riesgo negativo, pero si da un instrumento como Equity tiene un riesgo negativo, pero también tiene la posibilidad de una ganancia. Entonces, en un portafolio de apoyo de esa manera, Equity tiene la posibilidad de minimizar las pérdidas de este programa, minimizar las pérdidas para el Estado hasta que pueda tener una ganancia. pero se tiene que tener mucho cuidado con estos programas de este estilo. En la región tiene muy mala fama cuando el Estado toma acciones de una empresa privada. Se piensa en las nacionalizaciones, por ejemplo, y queremos aclarar que no estamos hablando de eso, estamos hablando del apoyo, un instrumento de apoyo y no como cambiar control de la empresa. entonces uno tiene que pensar muy bien cuáles son las acciones correctas y las instituciones que pueden garantizar un buen funcionamiento de estos programas. Pensamos que ese puede ser una nueva institución o puede ser un comité público-privado o adaptar una institución que existe como un banco de desarrollo si existe con gobernanza apropiada. También los multilaterales como BID Invest, que es la parte del BID, digamos, que presta al sector privado o la cooperación financiera internacional, la parte equivalente en el Banco Mundial, pueden ser muy útiles para ayudar en el diseño de estas instituciones y hasta también con fondeo. Y también eso puede ser muy útil como una manera de mejorar la gobernanza cooperativa de la región que sigue siendo un desafío en muchos países. Luego, muy rápidamente, voy a pasar por los últimos dos temas. Primero, los sistemas de resolución bancaria, porque como explicó Liliana al principio, es claro que los sistemas financieros van a tener más estrés en los próximos meses cuando termina estos programas de restructuración de préstamos y cuando termina la ayuda con las garantías y se refleja todo en la balanza de los bancos, lo vamos a ver con más certeza cuánto es este estrés. Ahora, muchos países tienen un sistema de resolución bancaria mejorada en los últimos años, pero no todos los países son tan 100% operacionales y también en algunos países se falta un área importante que es la protección para los supervisores de bancos que bajo la ley en general no tiene la protección legal. Sí, pasamos al próximo, por favor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, asegura que el sistema de resolución bancaria sí está funcionando bien y es 100% operacional y que sí hay protección para los supervisores si es posible. Y, por último, que los bancos centrales y las superintendencias entienden muy bien cuáles son los riesgos bajo esta situación donde la información sobre la naturaleza y los préstamos puede ser no ideal, ¿no? Porque estamos en estos programas de deferrals, como explicó Liliana. Entonces, creo que se pone mucho más énfasis en los 3D y entender mejor los planes de contingencia si hay problemas en el futuro. Y, por último, hay un silver lining, como se dice en inglés, posible de esta crisis, ¿no? Porque hay muchos países que también, incluyendo a Chile, que está expandiendo los programas de transferencias sociales y están experimentando con nuevas formas de entregar estas transferencias a sus recipientes. Entonces, esa puede ser una manera muy interesante para mejorar la inclusión financiera y, bueno, tenemos algunas recomendaciones al respecto. Chile está haciendo esto, algunos otros países están haciendo programas muy interesantes. también uno puede agregar más educación financiera. Ahora, en el BID, mis colegas han tenido resultados bastante positivos sobre eso. Entonces, esto puede ser una cosa positiva que puede salir de esta crisis. Entonces, para concluir, es claro que hay muchos desafíos, ¿no? Nuestras economías, el sector real está sufriendo bastante. La buena noticia es que hay algunos señales de recuperación ahora en algunos países, pero los sistemas financieros van a tener más estrés en los meses que vienen. Entonces, necesitamos pensar muy bien sobre las políticas para navegar estas aguas complicadas. Bueno, esperamos que ese report puede ser útil para estimular la discusión y también para policy makers hemos pensado en las recomendaciones que incluimos. Por favor, con mucho gusto pueden ir al sitio de web del Centro de Global Development o también el website del IDB y bajar el report en estos links y también Liliana y yo publicamos un blog que también se puede encontrar en los dos sitios de web del CGD y con eso termino. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a Andrew y Liliana por la presentación del informe. Ahora vamos a tener dos comentarios a cargo de Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP y expresidente del Banco Central y Cristian Larraín, vicepresidente de la Comisión del Mercado Financiero. Para mantener y tener espacio a la conversación final, estos comentarios los vamos a mantener a diez minutos como tiempo aproximado máximo y así tenemos tiempo para hacer una buena conversación de cierre. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a la Universidad Bolfo Ibaño por la invitación a participar en este panel y comentar este reporte. La verdad es que debo partir diciendo que me pareció un excelente informe. Felicito a todo el grupo de trabajo que participó en este informe y en particular a Liliana y a Andy por presentarlo aquí y por su trabajo en este reporte. La verdad es que comparto gran parte del análisis que ellos hacen. Déjeme partir mi comentario con algo más general que está obviamente muy claro en el reporte, pero quiero mencionar la tremenda heterogeneidad que hay en los países de la región y por lo tanto si bien uno puede hablar de recomendaciones generales, también es cierto que las intensidades y los matices pueden ser bastante significativos. Ellos mismos mencionan, hay países que tienen fortaleza en su sistema financiero, fortaleza de capital y de liquidez por ejemplo de los bancos, otros menos, fortaleza de las cuentas fiscales, otros menos, de hecho ponen bastante énfasis al principio del documento sobre ese tema, también distintas capacidades de los bancos centrales para actuar, algunos tienen más, otros menos capacidades, más capacidades porque a lo mejor la institucionalidad es mejor y porque también tienen más acceso, o sea, tienen más credibilidad de inflación que se han ido cumpliendo, flexibilidad a cambiar y etcétera, y otros que están más restringidos ya sea por la institucionalidad propia del banco o por la capacidad de acceder a distintos mercados. ahora de aquí en adelante mi comentario lo voy a concentrar en básicamente en tres cosas que se tratan en el trabajo porque la verdad es que si bien es un trabajo sobre bancos para la recuperación y está básicamente centrado en eso, pone mucho énfasis en las distintas políticas, política fiscal, política monetaria y regulatoria, pongámoslo desde esa perspectiva y entonces yo lo voy a concentrar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las políticas y obviamente su relación con la fortaleza de los sistemas financieros y la capacidad de recuperación en la medida que las economías empiecen también a recuperar, la capacidad para apoyar esa recuperación. Ahora, creo yo, en mi opinión, y que me partí por la política fiscal, porque en mi opinión en esta crisis, es una crisis real, la clave, la verdad que todas son muy importantes, pero la clave está en la política fiscal, la clave, en mi opinión, ha estado en la política fiscal, ¿por qué? Porque es una crisis real que afecta muy directamente a hogares y personas. Esta no es una crisis de una corrida bancaria, digamos, donde obviamente el rol de Banco Central como prestamiento en última instancia es muy significativo, esta es una crisis real que afecta a los ingresos de las personas. Pensemos en las personas, en los hogares, a los hogares simplemente se les dice no pueden salir de su casa, no pueden ir a trabajar, no pueden generar ingresos. Bueno, cualquier democracia, yo no le puedo decir eso a las personas y simplemente no ayudarlo, sobre todo si tengo posibilidad de hacerlo. Es por eso que los programas fiscales de apoyo a los hogares son tremendamente importantes. Ya mencionaron algunos en distintos países y en particular en Chile, por ejemplo, el famoso ingreso familiar de emergencia o el sistema de protección del empleo. También está el apoyo a las empresas, el apoyo a las empresas que están básicamente a través de garantías, también puede ser crédito sufiado u otro, en el caso nuestro tuvimos las garantías por el programa FOGAPE COVID. Y por supuesto, cuando uno tiene ese tipo de programas, en particular ese tipo de garantías, están los problemas que mencionaba Andy, la verdad que si es que doy mucha garantía, 100% garantía evidentemente se pierde una cosa importante en el sistema financiero que es el monitoreo de los riesgos del sistema y si hoy hay muy poco probablemente voy a tener poco interés en mantener el flujo de crédito que es clave en esta circunstancia. Por lo tanto, yo creo que es clave que la garantía sea parcial pero también creo que en el actual ambiente donde ha habido muchísima incertidumbre esa garantía parcial lo más probable para que el sistema funcione para que el programa funcione es que tenga que ser alta. Parecía por ejemplo lo que tuvimos aquí parecía lo que tuvieron muchos otros países. Obviamente es clave seguir monitoreando por lo que decía previamente cuáles son las empresas que tienen problemas de liquidez y que tienen problemas de solvencia. Y aquí también se ajusta la política fiscal con el resto porque si la política fiscal no hace su trabajo entonces habrá muchas empresas y personas que no podrán pagar sus deudas lo que podría eventualmente ser estériles o menos relevantes los esfuerzos que hagan tanto el Banco Central como los reguladores. De ahí entonces que estimo que la clave en esta crisis ha sido el rol de la política fiscal no significa que lo sea muy importante también el rol monetario y el rol regulatorio es extraordinariamente importante pero sin la política fiscal sin el apoyo de la política fiscal es difícil que una cosa así que esto funcione y además después viene una segunda etapa para la política fiscal que es la etapa más tradicional que es la etapa que tiene que ver con un impulso para reactivar la economía estoy refiriendo por ejemplo a los típicos impulsos que necesitan obras públicas etcétera porque la verdad es que podemos seguir con programas de apoyo pero en algún momento se tienen que empezar a retirar sabemos que generan incentivos que pueden ser complejos pero la política fiscal no va a poder retirarse va a tener que tomar otra bandera que va a ser esta bandera de impulso de reactivación a la actividad económica y que eso empiece a reactivar el empleo y los ingresos de las personas para todo ello y el trabajo lo hizo muy claramente obviamente que no es gratis se traduce en mayor deuda pública mayor deuda también contingente algunos países tienen más espacio que otros hay algunos que tienen muy poco espacio y el informe como decía es muy claro en ello pero con todo va a llegar el momento de la consolidación yo creo que es importante tener claro va a llegar el momento de la consolidación fiscal y eso no es fácil no es fácil pero es necesario sin consolidación más temprano que tarde vamos a volver a los típicos problemas de América Latina con altos déficits fiscales con alto pago de intereses con financiamiento monetario y podríamos retroceder varias décadas unas breves palabras sobre la política monetaria obviamente que es clave tener una política monetaria lo más expansiva posible nuevamente hay países que pudieron tenerla muy expansiva otros países que digamos por sus propias condiciones menos pero todos van en la dirección de la mayor expansividad lo primero es la política convencional llevar hasta entre acero cercana a acero y luego proveer liquidez estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho respecto a los instrumentos no convencionales sabemos que este es un típico caso donde a pesar de que en la crisis real se pueden producir problemas de liquidez y si tengo problemas de liquidez y eventualmente tengo corrida estoy en graves problemas entonces el hecho de que los bancos centrales proveeran liquidez es clave tanto digamos en la forma convencional como en la forma no convencional vía la compra de bonos el objetivo finalmente es mantener el flujo de crédito y para eso evidentemente tiene que haber liquidez para el sistema financiero para que estos puedan mantener ese canal del crédito lo dijo lo dijeron muy claramente lo dijo Liliana en su presentación es absolutamente relevante evitar con todo esto y con toda la proactividad de la política monetaria es absolutamente importante clave evitar el financiamiento monetario de los déficit fiscal también si no si no se hace eso o si se hace eso se vuelve se vuelve hacia atrás en un tema que creíamos superado pero creíamos superado pero ojo ha sido yo aquí en Chile se discutió fuertemente el tema y se pasó finalmente un cambio constitucional y cambió la ley orgánica al banco central para que el banco central pudiera comprar instrumentos públicos en el mercado secundario lo cual a mí me parece muy razonable y lo apoyé fuertemente creo que es un instrumento muy significativo que hay que tener y fue muy positivo el cambio pero me sorprendió mucho que en aquella discusión se levantó el tema de volver al financiamiento directo del fisco por parte del banco central afortunadamente no prosperó eso fueron muy pocos pero ojo que es un tema que siempre hay que tenerlo presente todo lo que se dijo respecto al financiamiento en monedas extranjeras es muy importante en Chile tuvimos bueno tuvimos la flexible credit line y también la facilidad de crédito de SWAP con la reserva federal los países evidentemente se deben mover a eso muy brevemente termino con esto porque se me acaba el tiempo los reguladores tienen que apoyar con este proceso de mantención del flujo de crédito ciertamente tienen que apoyar pero tienen un problema tienen un trade-off porque por otro lado tienen que estar seguros digamos que el sistema se mantiene sólido entonces si yo hago hago esto a cualquier costo evidentemente corro un riesgo pero de alguna forma el informe lo dice en algún momento tengo que ser algo más laxo en el momento inicial yo no puedo pretender tener decirle a los bancos mantengan el sistema el flujo de crédito reprogramen y hagan provisiones como si esas reprogramaciones fueran comunes y corrientes si a vos la verdad es que el incentivo para el flujo de crédito va a ser menor entonces de alguna forma también tienen que dar un paso un paso más allá de lo tradicional así como el banco central y así como el fisco pero también y el informe es muy claro en eso tienen que ir gradualmente gradualmente pero decididamente ir regularizando ese tema porque al final queremos que los balances de los bancos muestren su verdadera situación yo estoy absolutamente claro convencido de lo que dicen al final del trabajo donde dicen que si es que hay un problema hay que encararlo de frente y no dilatarlo porque después el costo es mayor hay un par de temas que tocan y creo que son muy importantes pero creo que tienen menos que ver con la crisis actual y son más permanentes más de largo plazo son cosas que deben estar siempre ahí la crisis puede ser una oportunidad para acelerarlo uno de ellos por ejemplo el calce de moneda siempre tenemos que ser cuidadosos con el calce de moneda es algo que debiera estar de hecho en Chile hay límite al calce de moneda no solo eso el Banco Central sabe y uno de los autores de este trabajo lo conoce muy bien porque reproducía el informe de estabilidad financiera que hay en Caguán se mide además el sector cooperativo los descalces de moneda para ver cuál es el riesgo financiero de esos descalces y notablemente tenemos mucha información el Banco Central acaba de inaugurar un repositorio y hay información cosas que no tienen otros países pero es algo que yo lo veo como algo más permanente más allá de esta crisis en particular lo mismo que la inclusión financiera podemos aprovechar esto para aumentar la inclusión financiera pero ciertamente es un tema que tiene que estar presente más allá de esta crisis en particular por último estoy totalmente de acuerdo en lo que se menciona respecto a la resolución y hacer planes de contingencia es de esperar que no sean necesarios llegado al momento pero claramente hay que estar preparado muchas gracias muchas gracias Rodrigo por tus comentarios ahora Cristian si estás listo puedes seguir con tus comentarios si gracias Julio voy a compartir una presentación ¿se ve Julio? perfecto en primer lugar agradecer a la Universidad Adolfo Ibañez a Julio por haberme invitado a compartir con Liliana con Andrew con Rodrigo una problemática de enorme actualidad y con la cual me tocó convivir los últimos 6-7 meses de mi vida profesional vamos entonces déjame ver porque tengo un problemita que no me está pasando la presentación ahí sí ya entonces ¿se ve Julio? sí se ve bien perfecto entonces básicamente ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? el problema que enfrentamos es que estamos con una pandemia ¿no es cierto? de magnitud incomparable en los últimos a nivel mundial en los últimos 100 años y que hasta el día de hoy tiene una incertidumbre respecto a su duración y profundidad a pesar de que se pueden haber acotado un poco siguiendo a Frank Knight a diferencia del riesgo la incertidumbre no se puede modelar y esto hace particularmente complejo para los bancos modelar los riesgos entonces una gestión de riesgo responsable en cualquier entidad financiera que tenga una buena gestión va a ser en este escenario conservadora lo que va a hacer que los bancos naturalmente desde la lógica de sus propios incentivos tiendan a prestar poco y acumular liquidez básicamente y lo que desde un punto de vista microeconómico es perfectamente racional desde un punto de vista agregado va a tender a acentuar el ciclo contractivo entonces es el problema que nos enfrentamos hoy día desde mi punto de vista y aquí la pregunta que se plantea que es la misma en el fondo que se plantea el paper es cuál es el objetivo de política pública en este escenario en general yo estoy bastante de acuerdo con muchos de los planteamientos que señala el paper la importancia de contar con herramientas de resolución adecuadas disponibles tenemos algunos vacíos en el caso chileno que tenemos que abordar con prontitud el énfasis muy fuerte que pone el paper en el tema de las provisiones me parece muy aceptado solo agregaría que en el fondo la manera de que los ejercicios de tensión no se materialicen es justamente una de las más relevantes que los bancos constituyan oportunamente las provisiones a medida que van surgiendo los riesgos entonces el objetivo aquí de política pública es básicamente facilitar la continuidad de los servicios financieros a la población mantener la fluidez del crédito sin afectar la solvencia de los bancos este es un problema de difícil abordaje y yo diría que está fuertemente determinado por las condiciones iniciales de tres cosas solvencia bancaria anclaje inflacionario credibilidad del banco central y solvencia fiscal y aquí me voy a permitir plantear un énfasis estos tres temas están abordados en el paper y quizás lo que a mí me gustaría enfatizar es básicamente un problema de coordinación más que abordar cada uno de los temas en forma individual cuánto hay que hacer por el lado del banco central cuánto hay que hacer con provisiones al final lo que haya que hacer en una u otra dimensión también depende fuertemente de la coordinación entre estas tres dimensiones me explico acá tenemos tres objetivos potencialmente contradictorios tenemos un objetivo reactivación tenemos un objetivo de estabilidad financiera tenemos un objetivo de estabilidad de los pagos y de los precios a cargo de tres instituciones Hacienda el foco en la reactivación la CMF la estabilidad financiera el banco central la estabilidad de los pagos de los precios y distintos instrumentos disponibles para cada una de estas instituciones para Hacienda básicamente el tema las garantías para el central la provisión de liquidez y para la para la CMF la flexibilidad regulatoria ¿qué es lo que ocurre? de que si en este triángulo que vemos acá hay unas áreas rojas y unas áreas verdes ¿no es cierto? lo que nos indica esto es que si confiamos la solución de este problema en el extremo al vértice superior que es el que muestro acá básicamente a todo lo que puede hacer Hacienda en el límite nos vamos a situar en esta zona roja lo que significa que en el fondo vamos a poder estar debilitando la solvencia fiscal si confiamos toda la solución del problema a lo que puede hacer la flexibilización regulatoria redujiendo básicamente requerimientos de provisiones o de capital podemos terminar amenazando la estabilidad financiera y si nos vamos a confiar en exceso a las herramientas de liquidez que puede proveer el Banco Central podemos terminar amenazando en el límite la estabilidad inflacionaria y por eso este círculo verde lo que muestra es dónde debemos movernos ahora ¿en qué parte específicamente dentro de eso va a depender fuertemente de las condiciones iniciales? ¿cuánta fortaleza fiscalaria nos va a permitir acercarnos más a la parte superior? La solvencia que tengan los bancos al momento en el punto de partida también es muy determinante para efectos de cuál es el espacio que podemos abordar en esta problemática flexibilizando regulaciones es muy distinto flexibilizar regulaciones cuando yo tengo bancos que en promedio tienen índices de adecuación de capital de 18% que cuando tienen 13% o sea el espacio y es muy distinto también lo que puede hacer un banco central cuando un banco central como el chileno ¿no es cierto? con credibilidad con un fuerte anclaje inflacionario que si no tenemos esa condición ahora hay un tema que a mí me gustaría enfatizar un poco que creo que en el informe se habla de las condiciones iniciales pero a mí me gustaría creo que es relevante poner un énfasis mayor la diferencia entre América Latina y el mundo desarrollado particularmente europeo donde yo diría que aquí hay dos grandes diferencias obviamente estos son hechos estilizados y uno siempre va a poder encontrar países ¿no es cierto? del contrafactual y voy a poder encontrar países más debilitados no pero en general pero en general yo diría que en el mundo más desarrollado uno puede decir que en promedio hay bastante más espacio fiscal que podíamos encontrar en América Latina y segundo la solvencia bancaria también es distinta en el mundo países europeos en promedio los índices de adecuación de capital estaban del orden de 17% y en América Latina debemos estar en promedio del orden de 15 14 dependiendo de los países los números ahí que mostró Liliana y me llamó un poquito la atención Brasil hoy día el índice de adecuación de capital debe estar del orden de 16 6 Colombia 15 y medio y son países que están Uruguay probablemente tienen números más elevados pero en promedio están claramente me parece más bajo que en el mundo desarrollado y básicamente ¿por qué? porque en general en el mundo y segundo perdón la calidad de este capital es diferente porque la implementación de Basilea era diferente también creo que en el mundo desarrollado estaban con los colchones a full contra el pilar contra cíclico pilar de conservación pilar 2 en el mundo europeo y esto había muchos países que tenían índices de adecuación de capital 17 18 en fin el que menos probablemente 16 entonces cuando yo tengo índices de adecuación de capital tan significativos lo quiero ilustrar con una igualdad extremadamente simple perdón me puse un poquito latero y técnico pero prometo que va a ser muy simple esta es una igualdad donde la utilidad de un banco sobre capital el ROE es el producto de la utilidad sobre activos multiplicado por los activos sobre capital ¿no es cierto? es una igualdad muy simple y donde estoy asumiendo en países desarrollados que la utilidad por activos 2% y la relación en leverage en esos países es un 6 6 veces el inverso de esto es un requerimiento de capital de 16,7% más menos lo que estoy pensando un poquito para países desarrollados y esto me da una utilidad sobre capital de 12% bueno eso me da espacio en un país en esas condiciones a bajar todos los colchones excesivos que además en el paper lo señalan que efectivamente lo comparto plenamente los colchones están para usarse y eso te permite bajar los cargos por ejemplo de 16,7% a 13,3% y en la misma igualdad esto me permite mejorar el ROE de 12 a 15% esto es un poquito el tipo de cosas que se pueden hacer cuando un regulador tiene a la mano y tiene implementados toda una serie de colchones contracíclicos pilardos y báfers de conservación por ejemplo en el caso chileno el punto de partida era 13,3% no tenemos los colchones entonces yo puedo recurrir a los colchones cuando los tengo cuando no los tengo la parte del triángulo no es cierto de flexibilidad regulatoria es más limitada y por ende lo que estoy viendo acá no es cierto es que por ejemplo el punto de partida en el caso chileno teníamos un vacilea 13% si teníamos un fuerte anclaje inflacionario y una solvencia fiscal muy sólida y en este marco concluyo que el espacio para avanzar dentro de las tres herramientas del triángulo está fuertemente en la combinación de garantías fiscales y liquidez a cargo de Hacienda y Banco Central y la CMF tenía muy poco espacio para hacer flexibilización regulatoria simplemente porque el punto de partida era distinto que el de países desarrollados y por lo tanto flexibilizar desde un 13 a un 10 es muy distinto que de un 16 a un 13% en ese marco quisiera señalar que ah perdón y antes de pasarme al otro tema al final del día va a depender hay un tema en la discusión que planteaba Rodrigo y también que se plantea en el paper se permitir o no por ejemplo al Banco Central adquirir instrumentos en el mercado primario secundario bueno lo del secundario ya está resuelto pero al final del día también hay un tema práctico en la medida que el espacio fiscal sea más limitado y la capacidad incluso de endeudamiento externo de esos países sea limitado en el extremo para algunos países lo único que pueden hacer al final del día podrían tener que terminar monetizando su deuda entonces yo no veo una discusión aquí tan de principios en esto de que el Banco Central no pueda comprar instrumentos en situaciones excepcionales guerra y pandemia estoy hablando incluso en el mercado primario como si se permite en países desarrollados y además con condicionantes calificados por ejemplo con ciertos quórum a nivel del Consejo del Banco Central y aquí quiero plantear algunos temas que encontré para hacer esto un poquito más plantear un debate en algunas afirmaciones o recomendaciones que hace el paper de política que la encuentro un poco debatible el paper afirma tres cosas afirma primero estoy resumiendo obviamente hace un análisis bastante rico para justificar cada uno de los temas pero dice garantías deberán plantearse para un universo limitado de empresas formales medianas y grandes dice también salvo que las garantías sean cercanas al 100% los bancos no las usarán propone asistencia no reembolsable para las MIPES para las más pequeñas y plantea la posibilidad de instrumentos alternativos para empresas donde la incertidumbre se le va eso plantea el paper en esos términos aquí me estoy basando mucho en la lectura del paper no necesariamente en la presentación y aquí me gustaría levantar algunas preguntas ejemplo la gran mayoría de las empresas en todos los países son MIPES todos los países entonces la pregunta es no sería extraordinariamente caro llegar a ellas con recursos no reembolsables salvo que estuviéramos planteando llegar a un universo muy acotado de ese mundo de las MIPES llegar a todas o a un porcentaje relevante de ellas con recursos no reembolsables podría ser carísimo es una buena pregunta me gustaría plantear segundo en relación a este tema de instrumentos alternativos para empresas donde exista más incertidumbre en relación a su viabilidad el problema que tenemos es que en el contexto actual la incertidumbre afecta una gran cantidad de empresas mucho más que en cualquier otro contexto tenemos incertidumbre en relación a la viabilidad de las empresas y de todos los tamaños pequeñas medianas grandes entonces la pregunta se pretende llegar a ellas con instrumentos alternativos cuando yo estoy pensando en instrumentos alternativos al menos pensando bonos convertibles en acciones acciones preferentes warrants etc entonces se pretende llegar a estas con instrumentos que por definición para poder estructurarse requieren mucha información son complejos de administrar entonces desde mi punto de vista esto que se llama los instrumentos alternativos a diferencia de las garantías no son masivos casi por definición y cuando uno mira por lo menos este tipo de herramientas que se usó en el rescate en la crisis financiera reciente estaba más concentrado en empresas grandes hay en la experiencia chilena las garantías siguen siendo el instrumento más potente a diferencia de lo que se plantea ahí que si la garantía no es 100% los bancos no la van a usar bueno yo les quiero contar que en el caso chileno las garantías operaron con coberturas efectivas del orden del 50% con muchas restricciones y a pesar de lo cual se llegó a muchas empresas otra cosa y efectivamente ustedes tienen razón de que esto llegó más o menos con suerte a la mitad de la expectativa anunciada estamos muy lejos de la expectativa y eso lo comparto pero eso más que ser una limitación per se del instrumento de garantía tiene que ver con el conjunto de restricciones que puso el gobierno para que los bancos usaran esta garantía se le puso un spread entre otras cosas extremadamente pequeño que no permitía llegar mucho más se le metieron deducibles se le metió la obligación de reprogramar deudas anteriores lo que quiero decir que aquí si con un 50% y con restricciones se llegó a muchas empresas bueno si uno tuviera una garantía del 80% y liberar algunas restricciones podría llegar a muchas más empresas todavía por lo tanto sigo creyendo a diferencia de lo que plantea el paper que la garantía es por excelencia el instrumento más simple y práctico para apoyar en este proceso y por lo tanto para mí el problema no es si las garantías son el instrumento más apropiado más bien la pregunta es qué universo quiere alcanzar la política pública qué universo de empresas en un continuo donde mayor garantía más lejos se llegará compartiendo con ustedes obviamente que tienen que haber ciertos márgenes que permitan que los bancos también asuman parte relevante de los riesgos para que no incursiones para que no incentivemos el riesgo moral y esto es clave al final del día esta es una discusión clave para la discusión que plantea Rodrigo de la reactivación o sea aquí la reactivación va a ser más factible y viable en la medida que más empresas logren sobrevivir y que menos empleo se pierdan y esto es lo último si respecto de las empresas muy grandes creo que en ese caso la justificación central para meter al Estado la única que yo veo son las implicancias sistémicas no veo otra la implicancia sistémica desde el punto de vista de encadenamiento desde el punto de vista de empleo y con una lógica caso a caso ya casi caen los instrumentos alternativos tipo bonos convertibles warrants o acciones preferentes se trata de empresas que tienen amplia información obviamente para el caso donde existan dudas acerca de la viabilidad porque si la empresa no tiene problemas de viabilidad potencial los va a resolver sola en el mercado y este tipo de instrumentos son relevantes básicamente porque si vamos a meter al Estado a compartir riesgos de grandes empresas obviamente el Estado tiene que tener la posibilidad de compartir el upside si a la empresa le va bien no solo los riesgos de downside yo creo que no es vendible políticamente una garantía que otro elemento para el canso de empresas muy muy grande estoy pensando así que esos serían algunos comentarios y el resto me los dejo para el debate gracias muchas gracias Cristian por tus comentarios bueno en la presentación y los comentarios ya hemos visto un foco muy grande en integrar Rodrigo y Cristian lo hicieron de forma bien intensa esta importancia de juntar a los distintos actores las interrelaciones entre ellos sus distintos objetivos la importancia de considerar cómo estas políticas interactúan y el diagrama que mostró Cristian se agradece muchísimo en esa línea pero pensando en eso mismo y por ejemplo en la línea de la política fiscal a veces no queda no es del todo claro y esto seguramente tiene que ver con temas más políticos de cada país quien controla la política fiscal en esta circunstancia entonces recientemente la CMF alertó sobre tres grupos de iniciativas legales que pueden impactar negativamente al sector financiero y que tienen una cara fiscal en cierto sentido me refiero a postergación obligatoria de cuotas borronazos de registro de deudores periodos donde se prohíban los remates de propiedades o lanzamientos arrendatarios esto tiene mucho que ver con la naturaleza tan diversa de quienes están sufriendo el golpe pero son iniciativas que a veces da la sensación que no están todas integradas en un único marco entonces quizás quería preguntarte a ti a Andrew qué opinas sobre estos proyectos y si se te ocurren si tienen en mente algunas mejores alternativas para lograr objetivos de política como esta Sí, bueno primero quiero agradecer a los comentaristas realmente son fantásticos los comentarios gracias a Rorio a Cristian si me permite Julio yo quiero contestar un poco los últimos puntos de Cristian si me das un minuto Sí, no, por supuesto por supuesto yo puedo seguir con la parte de la pregunta que acabas de hacer Muy bien Ah, buenísimo gracias Liliana no, entonces no sé si estamos tan lejos pero primero primero que no estamos diciendo que las garantías no tienen un rol estamos diciendo que las garantías tienen un rol pero puede ser que no tienen no son los únicos instrumentos primer punto y vale la pena pensar si hay otros instrumentos que pueden servir donde especialmente creo que las garantías tienen ciertos problemas porque hay traders entonces los traders son distintos para distintos tipos de empresas entonces primer punto las empresas muy pequeñas primero estamos hablando de empresas pequeñas y micro empresas no estamos hablando de empresas medianas ahora estamos hablando de las empresas más pequeñas y hasta en muchos países informales ahí no creo que la garantía va a servir ahora en chile es un problema menos hay una cola de empresas chicas en chile pero el problema de informalidad es menos ahí el comentario de Rodrigo es súper bueno las diferencias en la región son muy muy distintas eso es un desafío escribiendo un report regional pero entonces ahí creo que es la verdad que tiene un costo fiscal pero dado que son empresas muy pequeñas y hasta informales son pequeñas entonces cada transferencia debería ser chica pero claramente tiene un costo fiscal y no estamos diciendo que tienen que ayudar a todos eso sí es un desafío para tener un sistema para asegurar que esos recursos van a empresas que tienen un futuro para decirlo en una en una forma y ahí nos pensamos que un sistema donde hay transferencia pero hay también información ¿no? que es un quick pro pro que digamos transferencia por información puede ser útil para que justamente tenemos más información sobre las empresas entonces por otro lado por otro lado las empresas más medianos y grandes las garantías son más útiles pero si la empresa es muy muy endeudada no es no es necesariamente el mejor instrumento más débil digamos entonces ahí y ahí me parece que Chile es un caso muy interesante porque claro que tiene mercados capitales más sofisticados pueden pensar en instrumentos vos mencionaste el warrant a mí me gusta el warrant por ejemplo eso puede ser no sé si es tan más complicado administrar un portafolio de garantías o administrar usando la información porque uno digamos puede ser lo mismo Fogap por ejemplo puede usar la información que tenemos de los bancos o de otras fuentes que tenemos en Chile hay bastante buena información sobre estas empresas y no sé si es tan más complicado un sistema de warrants que un sistema de garantías eso podemos discutir puede ser con más profundidad y bueno no sé si paro ahí porque hay tiempo limitado ¿no? entonces no sé Liliana paso la palabra sí bueno contestando tu pregunta Julio sobre las iniciativas legales mencionaste tres ¿no? entonces mira sobre la postergación obligatoria de cuotas obviamente entendemos que en tiempos tan difíciles como este una serie de empresas y familias están atravesando tremendos problemas de liquidez y que necesitan contar con un tiempo para en el que pudieran postergar pagos de crédito sin embargo en el reporte claramente recomendamos que cuando menos intrusivas sean las autoridades en la reprogramación de pagos mejor será para la estabilidad del sistema financiero se corren dos riesgos en nuestra opinión si se hacen obligatorias las postergaciones de cuotas el primero es que cuando es obligatoria se incluyen postergaciones de pago de clientes que no lo necesitan y eso reduce innecesariamente los ingresos del sistema bancario poniendo obviamente presión sobre sus indicadores de fortaleza y en segundo lugar es que se incluyen cuando las postergaciones son obligatorias es que se incluyen clientes que se anticipan que son insolventes o sea que su problema realmente no es de liquidez sino de solvencia y entonces los bancos sabiendo esto van a tener que hacer write-offs en sus balances disminuyendo sus niveles de capitalización sobre los borronazos de registros de deudores eso en realidad está esa propuesta la verdad que hasta que duele un poco porque uno de los avances más importantes para la solidez del sistema financiero en América Latina en los últimos años incluyendo en Chile en las últimas décadas no años fue el funcionamiento de los juró de crédito o sea los registros de deudores en donde se recopila información de estos deudores no solo la negativa sino la positiva y la importancia de esos registros es que ayudaba tremendamente la inclusión financiera porque permite colectar información de pagos con lo cual se va construyendo un historial crediticio que es visible a las entidades que otorgan crédito a los bancos lo cual facilita que empresas e individuos se vuelvan sujetos de crédito puesto que su historial demuestra que efectivamente están cumpliendo pagos entonces borrar datos sobre deudores en mi opinión realmente es contraproducente sin una buena base de información sobre estos clientes potenciales de menores ingresos los bancos se volverán aún más reticentes a prestarles aún después de la pandemia o sea esta medida lograría justamente lo opuesto a lo que se busca que es el mantener el acceso al crédito a aquellos que lo más no necesitan finalmente sobre la prohibición de remates de propiedades y los lanzamientos de arrendatarios también tenemos un problema al ser generalizado es posible que se esté prohibiendo remates de inmuebles comerciales que pueden ya estar quebrados o sea que no van a volver a funcionar o ser rentables después de la crisis en este caso se le está poniendo una pérdida permanente al dueño del inmueble porque nunca va a poder recuperar ese ingreso en muchos casos esos propietarios son familias de ingreso medio o sea no solamente han perdido los arrendatarios sino también los propietarios entonces las soluciones alternativas que uno ve utilizando las herramientas que nos da el reporte es primero facilitar en vez de obligar las reprogramaciones de crédito como ya mencionó Andy en la presentación nadie más conoce a los deudores que los bancos y entonces cuando se considere conveniente que se realicen posteriaciones de pago debería pedirse a los bancos que se provisionen de acuerdo a las pérdidas esperadas y también ya habíamos dicho antes que estas posteriaciones de pago tienen que tener un periodo límite de finalización concreto porque cuando las extiendes demasiado implica que habría que sea una reestructuración de los préstamos mucho más profunda y finalmente y lo dijo Rodrigo esta crisis en realidad es una crisis fiscal y el apoyo fiscal es lo que más se necesita si hay segmentos empresariales que socialmente es deseable apoyar no pueden ser no ser rentables pero socialmente es deseable apoyar aunque no sea viable hay que reconocer que el problema es fiscal poner la carga sobre el sistema financiero solo implica generar fragilidades en el sistema que al fin y al cabo son pasivos contingentes del gobierno entonces bueno con eso termino muchas gracias Liliana y quizás y aprovecho de enganchar con ese comentario por lo siguiente en el fondo esta naturaleza más bien fiscal como dices tú en un escenario donde también en buena parte la forma como muchas empresas y personas han sobrellevado esto prácticamente nueve meses ya o no sé ya pierdo la cuenta del tiempo que llevamos en esto ha sido en buena parte con mayor endeudamiento junto con también una gran caída de ingresos entonces en ese escenario donde personas y empresas sus balances en cierta medida están deteriorados por el lado del activo pero además en el margen las fuentes de financiamiento principalmente han sido vía deuda más allá de alguna otra liquidación de activos esto puede poner digamos palos en la rueda en la salida es conocido que es difícil para una empresa que ya viene con una situación de endeudamiento poder enfrentar nuevos proyectos puede empezar a tener problemas de overhead etcétera y se hace necesario en mi opinión empezar a pensar cómo se va a reestructurar estos balances cómo vamos a pensar en la salida en este saneamiento blanqueamiento también de las cuentas de los bancos una vez que las provisiones reflejen la realidad etcétera bueno y qué rol en la línea de integrar estos distintos sectores debe jugar el sector público gobierno supervisores superintendencia de quiebra respectiva versus actores privados como tú mencionaste recientemente esta pregunta se la hago abierta a todos comentaristas y presentadores que la quiera tomar yo creo que yo puedo decir algo voy a ser muy corto yo creo que esa es una pregunta superinteresante Julio yo creo que es probable que vamos a hacer un problema del debt overhang digamos no solo digamos por la parte de soberanos y también por la parte privado digamos ahora como habló Liliana hay una parte de esta deuda privada que es con acreedores externos eso creo que va a ser renegociado en algunos casos posiblemente eso eso ya no vimos esto en crisis anteriores y pasó con cierta eficiencia en realidad yo viví en Argentina muchos años y eso ha pasado varias veces en Argentina eso ya ya vimos en alguna forma en estas reestructuraciones domésticas con los bancos eso no vimos y no sé depende mucho cómo va la crisis en el futuro si hay una recuperación más rápida pues está bien perfecto pero si esto persiste vamos a tener pensar en otra otro tipo de soluciones creo que también ese es un argumento para pensar en otros instrumentos de apoyo porque es mejor apoyar a las familias y las empresas ex ante que luego tener default digamos y luego tener que ayudar a los bancos ex post digamos que es mejor ayudar a las empresas ex ante con otros instrumentos no solamente con deuda y segundo que digamos esperar que hay un problema más financiero después si yo agregando muy brevemente también siempre mi opinión es que uno debería estar preparado para lo que llamo el día después o sea cuando efectivamente se materialicen y sepan los ya sabes se acaban los deferrals las suspensiones de pagos las garantías se vuelven ya no garantías no pasivos contingentes sino efectivamente suben a la parte fiscal y por eso es que no puedo dejar de enfatizar 20 veces la importancia de mantener las provisiones al día no necesariamente las provisiones sobre pagos no hechos sino sobre pérdidas esperadas y el segundo punto muy importante que también lo hicimos en la presentación pero creo que es bien importante recalcarlo eso es todo de la independencia de los reguladores los supervisores y el banco central todas estas políticas tienen que ser revertidas de alguna forma tienen que volver a reincorporarse y si comienzan a haber presiones políticas hacia una sola dirección va a ser muy difícil poder revertir alguna de las políticas implementadas o generar o generar unas nuevas que ya sabes pueden ser no políticamente deseables pero socialmente sí gracias Liliana Rodrigo sí a ver es una pregunta muy buena y difícil como lo insinuaron tanto Andy como Liliana a ver hay que ser claro estamos en una crisis enorme la más grande después de la gran depresión y por lo tanto vamos a tener estamos teniendo perdón un aumento muy fuerte de deuda y la salida no va a ser fácil yo tengo la impresión siguiendo un poquito la línea de lo que decía Liliana recién que la política fiscal va a tener que irse retirando de a poco porque los espacios se empiezan a acabar creo que lo regulatorio probablemente también va a ser algo parecido lo mismo que decía Liliana se te voy reflejando cada vez más fielmente si no ya digamos la verdadera situación tengo la impresión que la política monetaria tiene más espacio en el tiempo o sea que puede seguir siendo bastante expansiva en los países que digamos tiene banco central increíble por más tiempo o sea creo que la política monetaria va a tener un rol mayor así como yo decía que creía que en el corto plazo la política fiscal creo que en el mediano plazo la política monetaria va probablemente seguir impulsando ahora al final creo que las formas de salir generalmente de esto bueno son varias digamos en algunos casos de estos debt overhang se ha salido a través de la inflación digamos hoy en día lo veo más difícil pero es difícil pensar en 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 cosas distintas a directamente crecimiento económico o sea aquellos países que que estén más preparados que sean capaces de pasar mejor la crisis y que puedan rebotar más rápidamente van a ir bajando digamos esa esa carga y se van a ir recuperando bueno más rápido eso Julio ¿me permites? Cristian los desafíos que veo básicamente yo creo que al menos en el caso chileno tuvimos un financiamiento relevante para muchas empresas con con las garantías Fogape COVID dicho eso creo que todavía hay un universo de empresas relevantes que no accedió y en esto comparto aquí lo que se ha planteado muy lejos de la expectativa hay muchas empresas además que se les prestó en promedio el orden de una 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 coma cinco veces las ventas y las empresas recibieron financiamiento para financiar sus costos fijos mientras estuvieron cerradas digámoslo así pero ahora necesitan capital de trabajo para para sus costos variables para poder reabrir por lo tanto creo que la salida de la crisis todavía requiere una redefinición de los instrumentos Fogape un rediseño que permita llegar a más empresas y con más financiamiento yo creo que todavía no se ha acabado esa parte y eso es importante como digo porque mientras más empresas permanezcan va a ser más rápida la recuperación la capacidad productiva al final del día y lo segundo creo que tenemos un desafío para las mega empresas las potencialmente sistémicas que enfrentan problemas que por razones ideológicas estamos entrampados nos han querido diseñar instrumentos que para mí no son garantías ahí sí comparto con Andy que son instrumentos del más bien de cuasi capital acciones preferentes bonos convertibles que le permitan participar al Estado en el APSA y ahí creo que también pero eso es mucho más caso a caso lo otro es más masivo eso gracias Cristian y gracias a todos por los comentarios quiero tomar una última preguntita y aquí termino que viene del público vimos que algunas ya las tomamos relacionadas con el FOGAP pero hay una que me parece que ancla muy bien con los comentarios con cómo partió Cristian y algunos de los temas que Lilian ha tocado en su presentación me puso mucho énfasis en una crisis como esta tan diferente es que cómo hacemos la gestión a partir de pérdidas esperadas o cómo las dimensionamos a la hora de transparentar la situación hacia adelante digamos cómo quizás un desafío un poco a la imaginación también se hace muy necesario tener eso presente pero al mismo tiempo es un objeto que no es tan fácil poner el dedo arriba de ellos no sé si tienen algunas ideas para compartir sobre esa dimensión del problema bueno una breve una breve opinión efectivamente es muy difícil porque estamos hablando de incertidumbre entonces no se sabe sin embargo hay características de algunas empresas incluyendo por su sector el mundo después de COVID se ha reestructurado se está reestructurando o sea ya no va a quedar la sociedad como estaba antes es más el énfasis en las empresas trabajando digitalmente está subiendo cada vez más relativamente entonces no se va a poder perfectamente hacer estas provisiones pero si uno conoce sectores que obviamente están cayendo y que de largo plazo puedan tener pueden tener que reducirse quizás no desaparecer pero reducirse en cuyo caso los bancos deberían incrementar las provisiones para ello para esos sectores ahora un punto bien importante provisionar y reconocer las pérdidas tiene que ser entendido por supervisores y por el público como un signo de fortaleza no como un signo de debilidad porque si se ve indicadores de que ya sabes se están malogrando los números y lo ven como debilidad del sistema bancario entonces ahí si estamos mal y la verdad es que los bancos no tendrían ningún incentivo para ejecutarlas muchas gracias Liliana Cristian un último comentario creo que estuvo muy buena la respuesta de Liliana así que no es necesario agregar más muy bien bueno muchas gracias a todos ha sido un gusto tener esta conversación muy proactiva mirándose adelante pensando las cosas que necesitamos en este momento también muy abierta en reconocer las cosas que también son difíciles de abordar en esta circunstancia muchas gracias a los participantes y nos veremos en una próxima ocasión gracias chao chao